La situación clara fue eludir un control de alguien que iba en una moto, lo cual si bien generalmente no es una situación normal, suele pasar. En este caso logró eludir y escapar del control y el personal de la Guardia de Mana siguió trabajando con otros operativos. Aparentemente a dos cuadras o tres cuadras dejó su moto, volvió, en forma artera agredió a una inspectora que estaba haciendo el operativo, le arrebató su handy y con ese mismo handy le reventó la cabeza a un inspector de la Guardia de Mana que estaba enfrente. Digo con énfasis esta situación más allá de lo atinado del término porque expresamente fue eso, es decir, el inspector de la Guardia de Mana estaba realizando otro operativo y en forma cobarde y por detrás con el handy le pegó en la cabeza, en lo cual el inspector de la Guardia Urbana tuvo que ser atendido en el hospital municipal con un fuerte corte profundo en la frente. Bueno, no obstante eso, no contento con eso, se llevó el handy y durante casi dos o tres horas estuvo agraviando permanentemente a todo el personal de la Guardia Urbana. Nosotros hace mucho tiempo que no tenemos este tipo de acciones violentas porque nosotros en su momento incorporamos personal policial en cada uno de los operativos. Ahora, este tipo de situaciones son a veces muy difíciles de prevenir. Esta es una persona que deja su moto, que vuelve, que aprovechando la oscuridad en forma artera, escondido, primero le pega a una mujer, lo cual denota una conducta al menos cobarde, y en segundo lugar con un instrumento contundente le pega de atrás a un inspector de la Guardia que no tenía oportunidad de defenderse. Entonces, si este tipo de situaciones son justificadas por algunas personas en forma, por supuesto, por redes sociales, donde no se identifican, donde llevan a incitar a que este tipo de medidas tienen que seguir, bueno, hay algo que no funciona. Entonces, lo que nosotros decimos desde la comuna es escuchar el clamor o por lo menos lo que sienten la mayoría de los vecinos de Bahía Blanca que están acostumbrados a cumplir la norma, a vivir en tranquilidad, a vivir en paz, y por supuesto repudiar la conducta de este y algunos otros pocos violentos que ven en esto su modo de vida. Entonces, para nosotros es muy importante ratificar el trabajo de la Guardia Urbana que tiene resultados positivos y que nosotros no nos vamos a cansar de decirlos.